El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Pagé, ha visitado el Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares, con el propósito de comprobar cómo ha quedado la ampliación del Hospital de Día Oncomatológico. El espacio ha pasado de tener una superficie de 178 metros cuadrados a tener 240, permitiendo atender hasta 6.000 pacientes en un año, por los 4.000 registrados en el curso anterior. Además, se han duplicado los puestos de trabajo para atender a los pacientes, llegando a los 15, en una inversión constante desde el Gobierno regional, que está convirtiendo al centro en un referente dentro de la comunidad. Más de dos millones de euros en este hospital, un hospital que está, desde todo punto de vista, haciendo una apuesta, no solo por la modernidad, sino también porque las condiciones que aquí haya sean las mejores. Hemos podido descubrir la nueva sala de tratamientos de todo el conjunto del Hospital de Día Oncomatológico, que se ha puesto en marcha hace muy pocas fechas y que está dando cobertura a un número de habitantes muy importante, no solo de Manzanares, sino de toda su comarca y también de áreas limítrofes. Esta inversión podrá tratar terapias oncológicas, hematológicas, digestivas o biológicas, entre otras. Además, como confirmaba un consejero de Sanidad que también se ha comprometido a dotar para 2019 al hospital con un equipo de resonancia magnética. El presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, la delegada provincial de la Junta, Carmen Teresa Almedo, la directora gerente del SESCAN, Regina Leal, junto al gerente del área de Manzanares, Pablo Aguado, y la portavoz del equipo de Gobierno, Beatriz Labian, también han aprovechado esta visita para desear lo mejor a los pacientes y felicitar a los profesionales del centro por su constante y fundamental labor. Gracias. Gracias.